Hola y muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo. Bienvenidos a un nuevo episodio de 7 Days to Die. Seguimos en la Alpha 13.6, no es un juego que se actualice muy a menudo. Y bueno, aquí estamos donde nos habíamos quedado en la primera noche de juego. Ya ha pasado la medianoche y como veis sigo aquí. Ya dije que iba a pasar las noches, iba a ser cortes en esta serie para que no tengáis que ver las noches y tal. Pero en este caso me voy a quedar aquí porque quería simplemente, porque si me pongo a jugar no me va a salir todo lo que quiero comentar. Pero bueno, simplemente quería dar las gracias absolutamente a todo el mundo que ha comentado, a todo el mundo que le ha dado like a la serie. Incluso ese dislike que también ha caído por ahí, ¿por qué no? Muchas gracias. Y dar las gracias sobre todo por la bienvenida, por la acogida que ha tenido la serie. Veo que es un juego que gusta mucho, igual que a mí. Y me gusta, me gusta que apoyéis tanto. Y comentaría, diría el nombre de todos, absolutamente todos los que habéis comentado, que ha sido una barbaridad. Muchísimo, una media bastante más alta en un primer episodio o por lo menos en un episodio publicado que es Project On Boy. Que es el juego por el cual la gran mayoría estáis aquí en este canal. Pero bueno, simplemente quería nombrar algunos que otros que habéis puesto algún comentario interesante. Alguna opinión que en el primer episodio dije que no dieseis opiniones o se malinterpretó el comentario, como lo dije. Por supuesto que podéis dar vuestra opinión, podéis dar consejos, todo lo que queráis. Lo que pasa es que hay algunos que ya, como digo, lo sé, que son los de construir las achitas estas, como la que tengo en la mano. Bueno, que están muy manidos, lo sabemos todos, todos los que juguemos a este juego sabemos esos consejos. Entonces no hace falta decirlo porque ya lo damos por hecho de que lo vamos a hacer. Pero bueno, lo haremos fuera de cámara, por supuesto. Y como digo, hubieron algunos comentarios muy interesantes, perdón. Como por ejemplo el de Leonardo Aguino, que me dijo el tema de las latas, que lo comenté también en el primer episodio. Bueno, que sirven, voy a intentar abrir el menú, espero que no me escuche ningún zombie. Las latas, cuando comemos algo o conseguimos alguna lata vacía, nos sirve para en la hoguera calentar agua, hervirla. Lo que dije que esto en la Alfa 12 no lo había visto, esto creo que es nuevo del Alfa 13. Y bueno, el consejo que me dio él, o la novedad, que no lo sabía, es que podemos hervirlas sin necesidad de tener la cacerola, el Cooking Pot. Esto no lo sabía yo, él me lo ha confirmado, por lo cual se agradece y ahí lo tenéis también. Facundo Porto también me dijo lo de coger las plantitas amarillas para hacer el té, que eso lo haremos lógicamente más adelante. Además no hay mucho problema porque se pueden plantar y podemos hacer agricultura con ellas. Y también me dijo de que no saqueara estos primeros edificios que he encontrado hasta tener un buen nivel de quality show. Pero bueno, como mi idea es saquear mejor la ciudad grande cuando lleguemos a... cuando la encontremos, que bueno, que ese es otro de los fallos que cometí. Porque me empecé a caminar y es lo que vamos a hacer hoy. Hoy la idea es intentar acercarnos hacia aquí, que es donde en teoría debe estar... bueno, por aquí. A ver, esto es sur... habría que incluso ir más acá. O sea, la ciudad debe estar pues por... 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 por aquí. Le voy a poner esto y le vamos a poner... esto mismo. Vamos a poner ciudad central. Para... bueno, ciudad central para saber que está por aquí la ciudad. O por lo menos debería estar por aquí la ciudad central. Y... y ya digo, vamos a ir por ahí. Porque aparecimos aquí y en vez de ir hacia allá, que es donde estaría la ciudad, pues vinimos hacia aquí. Pero mira, a lo tonto hemos encontrado este pueblecito, que es lo que haremos hoy. Saquear este pueblecito un poquito por encima. Ya digo, el Quality Show, pues cuando lo tenga más elevado, iremos a saquear la ciudad. Que hay muchos... muchos más comercios. Y... y está todo mucho mejor allí. Bueno, eh... ¿qué más? ¿qué más que tenía por aquí? Mmm... mmm... Gente que había dejado de ver mis vídeos porque le aburría a Proyexon Boy y ha vuelto. Eh... eh... También mucho... mucha intriga por cómo es la manera de pasar las hordas cada siete días. Ya digo que no es nada del otro mundo. Seguramente muchos habréis hecho esto alguna vez. No es nada especial. Entiendo que... y lo dije que la del día 21 va a ser mucho más difícil. Posiblemente tengamos que estar mucho más preparados y no vamos a pasarla de esta manera. Eh... ¿qué más? Enrique Delgado Pérez también me dijo, me dio el consejo de destruir las tiendas de campaña, que nos da bastante tela. Que sirve para hacer vendajes, etc. Y más ropa, eh... que también os lo dejo por ahí ese consejo por si no lo sabíais. Y... ¿qué más? ¿y qué más? Y creo que... Sí, y Catbusted1980 me dijo que si no quería ser detectado por los zombies, sobre todo de noche, que no llevara la carne cruda o hecha encima, ya que huele bastante. Y es lo que he hecho. La carne, que tenía una pieza de carne, la he metido aquí en el cagadero donde estoy, para que precisamente no me huelan los zombies. Veis abajo a la izquierda que no me sale el simbolito de la nariz, como que me podrían detectar. Que por cierto también veis que el mod de El Hambre y la Sed lo he cambiado. He puesto uno que también tendréis en la descripción, el nuevo enlace, que está mucho más chulo, ocupa menos espacio, ocupa la línea de... Lo que antes jugaba dos líneas ahora ocupa una. Está bastante mejor así. Creo que es mucho mejor. ¿Y qué más? Pues creo que nada más, ¿no? No veo... Estoy mirando con el móvil, haciendo la trampilla de mirando con el móvil los comentarios y creo que no hay ningún comentario así de consejo. Ah, sí. Se me olvidaba. Zero Games también me lo ha dicho, que a los libros que encuentren no le haga scrap, porque... Que eso también lo voy a comentar ahora. Que no le haga scrap, porque al hacer scrap me dan solo tres páginas, tres hojas de papel, que haga mejor la receta directamente. Cuando tenga algún libro, le dé aquí a Recipes y mire, porque me sale la opción de... Creo que ahora no me va a salir. Ah, sí. Exacto. Y si lo hago aquí, directamente, si lo hacemos desde aquí, nos va a dar 20 hojas de papel en vez de tres. Esto entiendo que es un fallo que tiene el juego, porque debería darnos lo mismo haciendo scrap que no. Así que debe ser algún bug que tenga el juego, o sea que tampoco es nada importante. Lo solucionarán, perdón. Y es un fallo también que me he dado cuenta con algunos otros objetos. Hay objetos, como por ejemplo las latas, que si tenemos tres o cuatro latas y hacemos scrap, nos da a lo mejor dos scrap metal. Pero si hacemos una por una, cada lata nos va a dar un scrap metal. Por lo tanto, es mucho mejor scrapear las latas una por una. Y, por ejemplo, el brass también. Me he dado cuenta de algunas cosas, que es mucho mejor hacerlas una por una, aunque sea un poquito más tedioso, que hacerlo directamente todo el montón entero. Nos da más. El único caso en donde es mejor hacerlo el montón entero son los pipe estos, las tuberías, que si las hacemos una por una nos da un scrap cada una, pero si hacemos varias del golpe nos da bastante más. Puede ser también un bug, no lo sé. Pero bueno, ahí queda ese detallito. Y bueno, son las cuatro menos veinte. Mi intención hoy es, pues... ¿Qué tenía por aquí? Esto no sé si lo puedo scrapear. Voy a mirar. No. Esto tampoco me hace mucha falta ahora. Y mi intención hoy es... Cristal, que no me interesa para nada. Es saquear bien esto por aquí. Que aquí ya digo, aquí tengo la carne, que la puse aquí. Fuera escuché algún zombie que otro. Así que me voy a quedar aquí de momento hasta que pase la noche. Y voy a coger todas las estanterías que me quedó libro y voy a hacer lo del papel para conseguir todo el papel. Y después mi intención es... Este no, este. Lootear aquí. Saquear este pueblecito. Que aquí hay otro comercio. Que esto era una tienda de comida. Por lo menos a ver si encuentro la cacerola. Ya sé que hay un pueblecito. Y lo que haremos será... Intentar volver aquí. Que lo voy a marcar. Quick Waypoint. Atravazaremos todo el bosque. Y así vamos descubriendo el mapa. A ver si encontramos alguna casita que me interese. Y acercarnos lo máximo posible a la ciudad. La ciudad realmente puede estar marcada aquí. Pero a lo mejor la ciudad nos coge todo esto. Así que desde que veamos la ciudad nos pararemos y nos alejaremos un poquito. Y buscar una casa cerca de la ciudad. Como veis hemos tenido bastante suerte. Porque tenemos la ciudad aquí. Y ya tenemos aquí un pueblecito más o menos grande. Pero ya digo, quiero saquear lo justo y lo imprescindible. Y no doy más la lata. Voy a dejar que... Bueno, ya para lo que queda en el convento me cago dentro. Ahora mismo va a amanecer. Y sobre todo también me haría falta... Tengo 85 plumas. Habría que hacerse algunas flechitas. Puedo hacer dos nada más. Me hace falta más madera. Sobre todo, claro, madera es lo que me hace falta. Oigo un zombie por aquí detrás. Hay que tener cuidado ahora con eso. Y... ¿Qué me podría quitar? La verdad es que no sé. Lo que me podría quitar. Para poder ir un poquito más ligerito. Creo que nada. Es que ya dije que el problema de este juego es que me hace recoger absolutamente todo. Vale, no me ha escuchado. Y ya dije también que voy a hacer muchos cortes. O lo suficientes para que no traguéis mucho rollo de juego. Y nada más. Creo que vamos a esperar a que pase la noche. Y ahora cuando amanezca... Terminamos de saquear aquí la librería. Y saqueamos los edificios que haya por aquí cerca. Así que nada. Vamos a dejar que pase la noche. Y ahora nos vemos. Bien. Ha amanecido el nuevo día. Son las 6 de la mañana. Otro fallo que cometí. Que dije que... Que lo que amanecía a las 5. No, a las 5 no. Amanece a las 6. Como podéis ver. Vamos a coger todos los libritos que nos dejamos por aquí. A ver dónde había libros. Esto aquí no. Aquí hay otro libro. Vamos a tener bastante papel. Que esto es para hacer los cartuchos de escopeta. Si no recuerdo mal. Hostia, un conejo ha entrado aquí dentro. Mira, mira, mira que tonto. Ey, amigo. Por cierto. Comentar que estoy grabando... Joder, que cague, por Dios. A ver. Estoy grabando con otro programa de grabación. Por si... Tenéis que comentar alguna cosilla. Lo podéis decir porque me ha dicho... No recuerdo ahora su nombre. Que... Esto sí. Madre mía, cómo suena eso. Pero qué puñetas es. Que se veía el vídeo muy oscuro, me dijo. Y me gustaría que me dijerais. Me pusierais en los comentarios. Si vosotros lo veis oscuro. Vale, aquí tengo esto. Porque, claro, la cuestión es ir mejorando. Creo que están rompiendo la puerta. Puede ser. Ah, no, están rompiendo hasta aquí detrás. Vale. Y ya digo, ahora estoy grabando con mi programa de toda la vida. Y... Y quiero saber... Si lo veis todo bien. Etcétera. Uy, todavía está crafteando esto. Madre mía, pues sí que saco craft metal de... De las fichitas estas. Por si hay cualquier... Fallo, se ve muy oscuro. O cualquier cosa. Pues me lo decís para ir mejorando. Vale, vamos a ver. A ver. A ver, vamos a ver... Estos tipos que están aquí detrás. Bueno, vamos a usar de momento la técnica de la antorcha. Tienes algo interesante. Hombre, esto sí. Y esto sería para hacernos... A ver. Rápido. A ver si podemos hacernos esto. Ok. Y esto lo recogemos de nuevo. Madre mía. Vaya lío con los menús. A ver. Algo por aquí. Vale. Más papel. Esto. Esto sí lo podemos scrapear, por cierto. He terminado. Sí, vale. Ya he terminado de hacer esto. Más papelito. Venga. Esto lo pillamos. Esto sí. Esto no. Vale. A ver. Esto por esto lo scrapeamos. Esto. Esto no. Esto lo scrapeamos. Y voy a pasar absolutamente de los tarritos estos de cristal. Porque realmente... Mira, esto está bien porque me lo han abierto. Porque... Porque al fin y al cabo podemos usar latas o podemos usar los tarros que ya utilicemos y dejemos vacío. Uy, mira que bien. Mira que bien. Ala. Venga, ya tenemos la llave inglesa esta. Bueno, inglesa no es. Una llave de perro. No sé si se llama llave de perro o lo que sea. Pero también la tenemos que es para... Para desmontar, destrozar, desguasar. Llamadlo como queráis los coches. ¡Olé! Mira. Pues nada. Venga. Que siga la fiesta. Vale. Ahora habría que romper esto. Lo que pasa es que esto sí que me va a llevar tiempo. Un poco con la... Con el hacha este. Todo cutre que tenemos. Así que primero vamos a mirar por aquí. Nada. Vamos para arriba. Algo por aquí interesante. Nada. Nada por acá. Aquí está. Venga. Bien. Hemos encontrado esto. Hemos encontrado agua. La cual me voy a beber ya automáticamente. Esto. No sé si me... Ay, mira. Tengo más clavos aquí. Esto no sé si puedo... Vale. Puedo ensamblar. Ah, pero no puedo hacer esta. ¿Qué es? Madre mía. No puedo hacer esto. Esta es la... Para la recortada. Y no tengo más partes. O sea que... Esto y nada es lo mismo. Vale. Y esto no se puede scrapear. Esto sí. Vale. Pues nada. Esto fuera. ¿Y qué le vamos a hacer? Esto es lo que hay. Y venga. Vamos a simplemente dar una vuelta por aquí. Porque quiero ver qué es lo que hay. Aquí tenemos... Este tipo de casa no lo había visto en mi vida. Es una casa-casa por lo que veo, ¿no? Sí. Una casa-casa. Aquí termina la carretera. Y... Vale. Ahí hay un zombie. Y... Y esta casa no la había visto nunca. Tiene buena pinta. Bueno. Vamos a matar a este. Que también es importante matar los zombies. Porque... Al saquearlos... A ver, ¿qué pasa? Tengo el volumen muy alto. Al saquearlos... También nos sube el nivel de... De scavenging. Que para mí ahora mismo es lo primordial. Subir el nivel de scavenging. Vale. Ahí tienes. No tienes nada. Venga. Vamos a entrar rápidamente. Bueno, a entrar por aquí. No voy a entrar por aquí. Esto lo miraré cuando venga después. A ver. Vamos a entrar por aquí. A ver qué hay por aquí. Una piscina. Curioso. Un árbol tocho. No sé si hay dentro gente. Hombre, pues la piscina. Esta casa está bien porque... Tenemos agua. Tenemos aquí el agüita este. Aquí también tenemos... Bueno, esto sería lo que viene a ser el jacuzzi. Tenemos la puerta incluso abierta. ¡Uh! Vaya casa más guapa, ¿no? Eso suena a gritona, ¿no? Me da la sensación. Pues esta casa está muy molona. Interesante. Me gusta, me gusta esta casa. Esto está cerrado. Aquí sabe Dios lo que habrá. Esta está abierta. Interesante. Esta casa es interesante. Porque lo importante para... Para lo de... El truquito que quiero hacer yo es... Que tenga dos plantas, básicamente. Ah, pues no. Pensé que era una gritona por el ruido, pero no. Tú ven aquí. Anda. Pues me gusta esta casa porque además es de piedra. En teoría no estamos muy lejos de la ciudad. Aquí está, bicharraco. No estamos en teoría muy lejos de la ciudad. Así que podríamos quedarnos aquí. Pero no sé qué hacer, la verdad. No sé qué hacer. Vale, vamos a comernos esto también. La lata, por favor. ¿Esto no suelta lata? Sí, suelta lata. Claro que suelta lata. Vale. Y en teoría, pues me gusta. Sí, me gusta esta casa. Está... Es interesante. Estamos en el bioma del bosque. Voy a darme una vueltita más por aquí. Que quiero ver... A ver cómo está la zona. A ver si... Mira, aquí hay un cervatillo. Allí veo otro. Parece que es una zona... rica en animales. Que eso también es importante. Y en principio... No está mal. No está mal esta zona. Tenemos agua aquí, por si necesitamos agua. Y tenemos aquí la ciudad. Hombre, no está muy cerca de la ciudad. Eso sí es verdad. No está demasiado cerca. Pero bueno, tampoco es que... sea una tara muy importante. Podemos ir en... tranquilamente a pie. Onda, una pala. Madre mía. ¿Y qué me gasto yo aquí ahora? Vamos a ver. ¿Qué podría hacer yo aquí? Que por cierto, voy a hacer una cosa. Voy a hacer... Todo esto. Lo voy a hacer pólvora. Y ahora sí puedo coger la pala, vale. Ya que estoy, aprovecho para hacer esto aquí. Mira, otra mochila aquí. Vale, pues... Pues yo creo que sí, que me voy a quedar en esta casa. Mi idea era acercarme a... A la... A la ciudad. Pero creo que me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí porque... Muérete, hombre, por favor. Porque me gusta. Me gusta esta casa. No la había visto nunca. Podemos romper las escaleras. Y al romper las escaleras, pues ya tenemos ahí... ¡Lol! Aquello que es. Una horda que viene para acá ya. No, no aparenta ser una horda, pero... O sí, no lo sé. Vamos a entrar. Vamos a dejar esto en algún sitio. De arriba. Estas escaleras, no sé yo para romperlas si será muy fácil o no con este nivel de hacha. Y a ver. Esta puerta tenemos que abrirla. No he mirado la disposición, que es muy importante. Esto se supone que es otra habitación. Habrá que romperla. Y... Mira, otro tubo. Vamos a poner el tubo. Este aquí. Vamos a poner esto. Vamos a poner la carne sobre todo. Vamos a poner la pala. Vamos a poner... Esto. 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 Por ejemplo. Mientras, para ir tirando... Necesito madera para hacerme ya un cofrecito, Leré. A ver. Se está crafteando todavía. Vale, ve. Esto, en teoría... Aquí dentro tiene que haber una habitación. O eso entiendo yo. Vamos a intentar tirarla abajo. Vale. Efectivamente, era una habitación en donde hay un bonito cadáver. Vale. Y una mesa de noche. Con ropa. Vale. Bien. Vamos a ponerla... Aquí. Qué puñetas he pisado. Vale. Vamos a poner eso aquí. Y necesito madera para poder hacerme ya... Eh... Pues... Vamos a poner todo esto por aquí de momento. Necesito madera para poder hacerme... Eh... Esto acá. Eh... Para poder hacerme ya un baúl. Algún cofre. Esto también aquí. Esto aquí. Esto acá. Primero aquí. Que me quedo ciego. Esto por aquí. Vamos a poner la cerveza. El agua sucia. Esto, esto, esto. Esto no me cabe ya. Pues al señor cadáver le vamos a poner también cosas. No, las plumas las quiero porque necesito hacer... Eh... Vale. Esto ya ha terminado. Necesito hacerme flechas porque quiero cazar. Necesito cazar ya para conseguir la piel de animal. Vamos a poner esto aquí. Bueno. Estamos saqueando toda la casa. Y... Vamos a ver. De momento... ¡Epa! Eh... La disposición que tiene no me desagrada. Es un poco rara. Tenemos una pequeña habitación con agua también por ahí. Pero bueno. Con lo que tenemos en la piscina vamos sobrado. Además tenemos el lago ese bastante cerca. Así que no hay problema con el agua. Se escuchan zombies aquí fuera. Supongo que será esa horda que vi antes. ¿Qué estará pasando por aquí cerca? Comida, comida. Café para plantar. A ver si puedo plantar las semillas estas desde que pueda. Tenemos por acá. Y mira. Al final no he cogido... No hay cooking pot aquí. En esta casa no hay cooking pot. Así que tendremos que ir aquí al lado. A la... A ver si puedo poner algo aquí. Tendré que hacer el cooking... Buscar el cooking pot. Espero que en la tienda de al lado aparezca. Porque si no... He escuchado un oso. No sé si he escuchado un oso la verdad. Vale. Pues ahora vamos a ver. Importante. Rápido. Esto que no lo había mirado. Vale. Sí. Ahora. Esto nada. Sí. Escucho un oso. Uf. Mal rollo. Esto estaba abierto. Así que necesito... Joder. Mira dónde está el oso. En serio. ¿Cómo se ha metido el oso aquí? Uf. Ya han pegado aquí. ¡Oh, oh! La madre que te parió. Maldito cerdo. Joder. Con el puto oso. Bueno. Pues nada. Nuestro primer incidente. Con un oso. No está mal. Bueno. He estado cogiendo un poquito de hierba por aquí. De hierba. De fibra por aquí. Algún poquito de madera. Estoy haciendo flechas para craftearme ahora también el arco. El primer arco. Para ver si podemos antes de que llegue la noche ya. Cazar algún ciervo. Y empezar a conseguir piel. Mira. Allí hay una gallina. Para poder hacernos la forja. El problema es que me he dejado dentro de la casa el hueso. No sé si sigue el oso por aquí. Uy. ¿Y este zombie? Yo no he sido. Vale. Esto se ve que el oso ha pasado por aquí. O sea que entiendo que el oso se ha pirado ya. Vale. Aquí tenemos más carbón por lo que veo. Bien. Me parece ver aquí. Ah, no. Pensé que había más agua aquí abajo. No. Vale. Bien. Está bien. Me gusta. Me gusta la ubicación de la casa. Así que sí. Parece que nos vamos a quedar aquí. El problema. Vale. Esto ya está. Vamos a buscar rápido las flechas. A ver si podemos cazar. Cierra. A ver si podemos cazar rápido algún ciervo. Vale. Vamos a mirar aquí a ver si me dan algún arma. Que la otra se me ha roto. Un conejo por allí. No. Me dan un hunting rifle. No. Vamos a comernos esto. Y bueno. No nos queda otra. Nos tenemos que hacer un palitroque de estos. Esto lo escrapeamos. Como por supuesto. Esto también lo escrapeamos. Y bueno. Parece que los ciervos que habían antes han corrido. Vale. Nivel 8 de scavenging. Esto es buenísimo. Vamos bien. Vamos bien. Pero no vamos bien porque no encuentro ciervos. Por aquí. Por la zona. Y me urge para conseguir. Ah. Eh. Antes lo digo. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir un rodeo por aquí. Joder. ¿Dónde te has ido mamón? Hola. Ahí está. Vale. Te veo. Vamos a ver si te puedo enchufar en la... En la cabeza. Ahí. Quieto. Venga. Para la foto. Nice. Venga. A ver cuánto... No creo que me dé mucho porque lógicamente no tenemos un cuchillo adecuado para ello. Pero bueno. Es importante ir sacando poco a poco. La carne también es buena. Así que tenemos carne para sobrevivir los primeros días. Y no preocuparnos mucho. Dos de piel nada más. Muy poquito. Vale. Pues me ha dado tres de piel, cinco de carne y son las nueve. Así que vámonos ya para casa. He apurado muchísimo el día y voy a volver a casa y lo que voy a hacer pues hasta que le vaya cogiendo un poquito el truco. Esto de lo que quiero cortar, lo que no quiero cortar porque seguramente este vídeo va a ser un caos absoluto. Ya voy pidiendo disculpas de antemano. Es... Los vídeos los voy a hacer de un día. Normalmente va a ser un día. Y voy a intentar pues... Uf, uf. Rápido, rápido. Que me pilla aquí el toro. Es intentar... Madre mía. Es que me pilla, que me pilla por completo. Madre mía. Que llego, que llego. En casa pero me tengo que subir rápido porque necesito quitarme la comida. De encima, que si no me huelen. Vale. Venga, corre, corre, corre. Sube, sube, sube. ¿No? Aquí mismo, vale. ¡Wow! Bueno, pues ya está. Como digo, aquí me voy a quedar. Voy a intentar hacer los vídeos de siempre el día en el que juguemos. Es decir, el tercer día será... El tercer vídeo será del tercer día, etc. Porque hasta que le vaya cogiendo un poquito... Desenvolviéndome bien a esto de hacer cortes y tal. Ya sabéis que ProYoSombo yo lo grabo totalmente del tirón. Por lo tanto, grabo media hora o lo que sea y punto. Aquí me va a costar más. No sé exactamente lo que voy a jugar, lo que voy a cortar, dónde voy a cortar. Ya sabéis. Hasta que vaya desenvolviéndome mejor. Pues esto es lo que voy a ir haciendo. Así que disculpad hasta que vaya cogiendo un poquito más el ritmo. Sabéis que esto para mí es nuevo hacer este tipo de series así. Y nada, lo siento mucho. Se ha sido un poco caos. Me he estado un poquito desorientado. No sabía si ir aquí o ir allá. Así que este vídeo puede ser un poquito caótico. Pero bueno, yo creo que ya lo importante que lo hemos conseguido es conseguir una casa estable. La vamos a intentar ahora ir haciendo poco a poco nuestro gusto. Para por lo menos la primera horda. Que también ya dije, me habéis preguntado mucho por este tema. Que ya veréis, es una tontería. Pero bueno, para ir preparándolo un poquito, fuera de cámara lógicamente, en esos cortes y tal, pues lo que haré será craftear muchas hachas. Pero bueno, esto lo haremos ya en el siguiente vídeo. Ya me pondré un plan de trabajo, por así decirlo, de lo que quiero hacer. Y nada más, me reitero otra vez en lo mismo. Lo siento mucho si es un poco caótico este vídeo. Pero bueno, tenéis que entenderme. Para mí, yo soy novato en esto de cortar y quitar escenas que no voy a poner después. Y me pego todo el vídeo hablando. Y al final, pues no sé ni lo que pongo ni lo que no pongo. Y por supuesto, como siempre, muchas gracias por la acogida de esta serie. Por supuesto, ahí tenéis en los comentarios, podéis poner todos los consejos, críticas, tanto positivas como negativas, de lo que queráis. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Y espero que os esté gustando. Aunque repito, este vídeo haya sido un poquito así rarete. Así que nada, venga, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.